El mutualismo se basa en la ayuda mutua, en la solidaridad y en el esfuerzo propio. Realmente en este momento una frase muy destacable. Y su objetivo fundamental es impulsar y desarrollar el bienestar de las personas. En realidad fue traído a nuestro país por los inmigrantes europeos hace una pila de años. Es por eso que tenemos un montón de instituciones, como nombramos recién en la sociedad italiana, que tienen más de 100 años. Estos inmigrantes, ustedes imagínense, hace muchos años atrás, llegaron lejos de su país, lejos de su familia. Se establecieron acá y en realidad empezaron a impulsar las mutuales, las sociedades, para satisfacer sus necesidades básicas. Que en aquel momento era la salud y hasta realizar la sepultura de sus fallecidos, de sus parientes. Entonces, el mutualismo en ese momento empieza como un sistema de previsión para sobrellevar las contingencias a las que estamos expuestos, todos los seres humanos. Y que en ese momento, donde muchas veces el pesar nos agobia, el esfuerzo conjunto de muchas personas ayudaba a pasar esas dificultades momentáneas. Esa es la base del mutualismo. Y las mutuales, como la nuestra, son organizaciones con fines sociales, que hacen tratar de que el bienestar de todos sus asociados pueda llevarse a cabo de una mejor manera. Fundamentalmente somos organizaciones democráticas, profundamente democráticas. Tenemos una adhesión libre, una integración para el desarrollo y también tenemos un sistema de control y fiscalización eficiente y libre, independiente. Por eso, junto con otros tipos de asociaciones sin fines de lucro, como las cooperativas, somos parte de la economía social o solidaria, que realmente en todo el mundo es muy importante. Da mucho trabajo y tiene un porcentaje importante del movimiento económico en el mundo. En nuestra región han sido siempre un permanente factor de crecimiento y desarrollo. Todos, en algún momento de nuestra vida, en algún momento de nuestro día, tenemos alguna relación con una cooperativa o una mutual. La cantidad de rubros a los que se han dedicado, se han abierto estas instituciones, son innumerables. Cooperativas agrícolas, ganaderas, de trabajo, de consumo, las cooperativas tamberas, mutuales de salud, las que se encargan de los servicios públicos, que todos los días nos prestan un servicio. Por eso, yo digo que estas asociaciones sin fines de lucro, estas organizaciones sociales, han hecho una diferencia muy importante en nuestra zona, en nuestra región. No lo digo yo, lo dicen siempre los intendentes. La fuerza de nuestra zona tiene mucho que ver con la fuerza de nuestras instituciones. Y la fuerza de nuestras instituciones siempre dependió, siempre estuvo vigente, por el esfuerzo, el compromiso, el trabajo de un montón de dirigentes. ¡Gracias!